Música Deseas a la risa, deseas a la puerta Ven y siéntate, escúchame No tienes el respiro, solo me he oído Por alguien que dice quién es ¿Cómo vais de mí? Si debes mirar por todo lo que es Y debes comprobar que todo lo que es Hacernos mal Cinco minutos que nada más Cinco minutos que así me das Mirándome en los ojos que no te he mentido Que mejor es todo solo para ti Cinco minutos que así sabrás Yo sé que el mundo ya vuelve más Si te salvas a valija no te mangas No te pido de rodillas no me desnudió Eso Y las palmas Gracias, querida No tienes el respiro, solo me he oído No tienes el respiro, solo me he oído No te dejes robar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal ¿Cómo dicen? Cinco minutos y nada más Cinco minutos y si verás Ya no me loco que loco que no te vestí Mi amor es solo para ti Cinco minutos y así sabrás Yo soy el hermoso mi amor que pasa Ya no me loco que loco que no te vestí Mi cabeza es robincha y nada más Cinco minutos y así te vas Cinco minutos y así te vas Mirando que loco que no te vestí Mi cabeza es un super hece Cinco minutos y así sabrás Yo soy el hermoso mi amor que pasa Ya no me loco que loco que no te vestí Mi cabeza es loco que lo questagas visitó De esa masa calica no te vayas no Y el niño te lo dijo, no tenes adiós Si tú vienes y tú vienes Adiós